Vamos a hablar de justamente todo esto con dos economistas. Hubo otras definiciones de marketing importantes que vamos a ir desarrollando también sobre economía. Atención. Estaba con nosotros Agustín Datelis, que es economista, y Gustavo Lazzari, también economista. Los dos bienvenidos. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, querés empezar, Agustín, con tu sensación. El presidente básicamente dice, esto es un mal momento porque hubo que hacer todo el sinceramiento de la economía, si querés, por poner un título. Pero la inflación a partir del segundo semestre va a bajar. No, mirá, primero, esto que llama sinceramiento en realidad implica un brutal ajuste, aunque en realidad no se lo planteé de esa manera. El propio presidente dice que están haciendo un esfuerzo en mantener la cuestión para que no haya un impacto. Pero en realidad el impacto lo está viendo. Ha habido un traslado a precios muy fuerte de todas las medidas que se tomaron desde que asumió el gobierno hasta ahora. Y lo que preocupa, porque esta idea que en la que tanto marca el presidente de que la culpa es del gobierno, del proceso inflacionario, él tiene una concepción que desde mi punto de vista es equivocada del rol que tiene que tener el Estado en el control de precios, que tiene que ver con que ha retirado todo tipo de controles, todo tipo de regulación en la formación de precios, creyendo en que el libre mercado se encarga, y la responsabilidad que él supone que tiene el Estado en la formación de precios es por déficit fiscal y por emisión monetaria. Entonces, lo que está planteando de desaceleración inflacionaria para el segundo semestre va a venir de la mano, según su propia concepción, de una caída muy fuerte en la actividad económica. ¿Por qué? Porque este ajuste que cree necesario de parte de los números, las cuentas fiscales, el recorte del gasto público y el Banco Central emitiendo menos dinero, va a implicar menor actividad económica. O sea, este impacto que acabamos de ver, que la gente en la calle ya da cuenta que siente que no llega a fin de mes, que el poder adquisitivo se le ha comprimido mucho, bueno, va a seguir sintiéndose. Entonces, probablemente tengamos menores precios el segundo semestre de lo que tuvimos ahora, pero por un impacto negativo, que es que va a haber menos actividad económica, menos consumo, menos poder adquisitivo. Entonces, ¿queremos ir hacia ese camino? Yo creo que lo que se venía trabajando el último tiempo era en la idea de un rol del Estado presente regulando la formación de precios a lo largo de las cadenas para tratar de mantener la actividad económica y contener la formación de precios, que iba a llevar un trabajo mucho más largo porque eso implica un trabajo mucho más importante, que se venía logrando de alguna forma porque venía controlado el proceso inflacionario y ahora con esta nueva concepción de las cosas tenemos lo que tenemos, que los precios se han disparado de una manera muy fuerte. Gustavo, ¿pensás que se va a bajar la inflación, pero se va a reactivar por lo menos la economía? Mirá, primero creo que tenemos que tener en cuenta el diagnóstico. Yo no creo que el gobierno anterior haya controlado precios, sino que ha reprimido precios. Cuando yo era chico se hablaba de destapar la olla. Entonces, lo que está haciendo el gobierno ahora no es otra cosa que destapar la olla de un desastre, un desaguisado absoluto que hizo el gobierno anterior, no solo en materia fiscal que deja 7% de déficit fiscal, lo cual es un disparate, el de la hiperinflación del 89 estaba en ese valor, para que tengamos una idea, con todo lo que creció la recaudación tributaria. Es decir, multiplicaron n veces los recursos, multiplicaron n veces la recaudación por retenciones, todos los impuestos que tenemos, el argentino hoy paga 96 impuestos internacionales, provinciales y municipales, para que tengamos una idea, con todo ese volumen de dinero no les alcanzó y tuvieron déficit. Es una cosa increíble, debería explicarnos la gestión anterior cómo deja semejante balurdo en economía. El gobierno lo que está haciendo, que no tiene otra alternativa, y cualquiera hubiera hecho exactamente lo mismo, es destapar las ollas y volver algunas situaciones microeconómicas a su lugar. En la carne hicieron un desastre, y como ha sido un desastre, ahora hay que volver y hay que recuperar los precios. De Argentina tiene hoy la misma cantidad de vacas que tenía hace 30 años cuando teníamos la mitad de la población. Eso lo logró la administración anterior, que realmente es un mérito, porque realmente hacer que en la Argentina haya menos vacas, hay que ser, yo los aplaudo, es talentoso eso. Talentoso para el desastre. Para el desastre, por supuesto, una creatividad increíble. Y el gobierno lo que está haciendo es destapar las ollas. Obviamente estamos en el peor momento de destapar las ollas. Yo creo que, te voy a dar una imagen que es dura, y le pido disculpas a la gente porque es una imagen desagradable, pero es como cuando uno recibe un perro habichado, agusanado. En el medio del proceso, que está sacando los gusanos, es muy desagradable. Nadie puede decir que la gente está bien. Lo que dice la gente en la calle tiene toda la razón del mundo. Pero si dejaba los gusanos dentro, el perro se moría. Eso era la economía argentina en diciembre del 2015. Pero más allá de tu diagnóstico, lo que quería saber era cuándo y cómo van entonces a arreglar esto que para vos es... Mira, esto es muy sencillo. Lo que vale para un jefe de familia difícilmente deje de ser cierto para un jefe de Estado. Eso está dicho en el primer libro de economía, que fue la riqueza de las naciones. Entonces, si en tu casa tenés un déficit como el que tenés, y no podés aumentar los impuestos, 96 impuestos nacionales, el 42% de los alimentos que la gente se queja son impuestos. 42%. La gente cree que no paga impuestos. O sea, compras un kilo, comés 600 gramos, 40 se lo come el gobierno. No se lo come el gobierno. Sí. Hay un rol redistributivo. Ese libro que cita se creó en 1776. Se llamó la atención un poco. Después de eso se crearon un montón de cosas. Y sugiero releerlo. Sugiero releerlo. Después de eso... Absolutamente. Y aparte es de donde sale la idea de la mano invisible, que supuestamente conduce al equilibrio de los mercados, cosa que no ocurre. Y que sabemos lo que ocurre cuando la lógica va al libre mercado. Se concentra en inglés. Tipos que tenían menos calles que Venecia gobernaban la economía y que decían que iban a poner los precios. Seamos serios también. Agustín, yo creo que te tengo que... Por favor. Quiero no chicanear, pero la verdad es que... Pero voy a hacerlo. Lo anuncio porque lo voy a hacer. Prepárate, Agustín. El tema es, vos mucho tiempo acá dijiste que la inflación no era culpa del gobierno, en el anterior gobierno. Ahora seguís pensando lo mismo o esta sí es culpa de la matriz. Pero lo acabo de explicar, depende de la concepción que vos tengas. La concepción que tiene el presidente en eso que dice que es culpa del gobierno, es porque él cree que la inflación es una cuestión monetaria. Cree que porque hay déficit fiscal y ese déficit se financiaba con la emisión monetaria, eso es inflacionario. Ahora, la economía... Pero no es culpa de Macri que hayan aumentado los precios. Sí, disculpame. Sí, como consecuencia de un montón de medidas de política económica. Por ejemplo, haber liberado el mercado cambiario, como se hizo. Fue saltar al vacío sin red de contención. Cuando el propio equipo de Cambiemos estaba en campaña, decía que el Banco Central no tenía reservas, que estaba quebrado, que no había un dólar. Con esa falta de reservas, supuestamente, desarmaron todos los controles en el mercado cambiario y liberaron el tipo de cambio. Cuando vos liberás el tipo de cambio, lo fija el mercado. El mercado lo fijó en un nivel de lo que estamos ahora, arriba de 15 pesos, llegó arriba de 16. Bueno, cuando vos le das ese poder a los formadores, a quienes operan en el mercado, los agroexportadores, el mercado financiero, los que especulan, van a hacer ese manejo en función de sus intereses. Ahora, eso tiene un traslado a precios. El traslado a precios impacta sobre el poder adquisitivo y eso es lo que debilita el consumo y debilita la demanda. El rol que no debe abandonar el Estado en una economía como la Argentina, que está fuertemente concentrada, fuertemente extranjerizada, es el de regulador, el de controlar la formación de precios. Con esto no quiero decir que el Estado tiene que fijar cuánto vale cada cosa, como si estuviéramos en la época de la Unión Soviética. Pero no lo logró, además. No, pero es imposible, nadie lo va a lograr. Sería una locura, como también es una locura, creer en la mano invisible de la libertad del mercado absoluto. Las dos cosas son una locura. La teoría económica, desde que escribió ese libro que él cita, en 1776, evolucionó un montón, desarrolló un montón de otras teorías, del lado de la heterodoxia, estuvo Keynes en la década del 30, y demuestra que países como el nuestro requiere un rol del Estado en lo que significa sostener la actividad económica, para lo cual en algún momento hace falta déficit fiscal. Tener déficit fiscal es necesario para sostener la actividad económica y mantener fortalecido el mercado interno. Y además, cuando vos tenés una economía tan concentrada como es la nuestra, tenés que tener controles del Estado que actúa como regulador para proteger a los más débiles. Los más débiles son todos los que estaban hablando recién, todos nosotros, cuando vamos como consumidores. Si no tenés un Estado que te proteja, ¿quién lo hace? La mano invisible no lo hace. Por favor, puedo decir amén, amén, parecen discursos religiosos. Gustavo, te hago una pregunta para que no seamos irrespetuosos. ¿Vos de acuerdo a lo que entiendo? No, yo te noto un poco irrespetuoso. Pero aparte, lo religioso sería que hay una mano invisible. Vos decís que se va a derramar la copa. Yo veo más religión en que se vaya a derramar la copa, no porque es una cuestión de fe. ¿Cuándo se va a derramar la copa? Eso te pregunto y por qué. Mirá, primero. Si nunca se derramó. Primero, muchacho, ¿sabes cuándo se va a derramar la copa? Sáquenle en la mochila al sector privado. No puede soportar semejante nivel de derroche, de gasto, de locura que hizo el gobierno anterior y que este gobierno no tiene el aval de la población para desarmar. Yo no creo en el ajuste. A mí la palabra ajuste no me gusta. Ajuste es lo mismo más chiquito, no me sirve. Yo quiero otro Estado, un Estado absolutamente presente, absolutamente presente, donde tiene que estar, no pagando sueldos a jugadores de fútbol, pagando cualquier disparate de lo cual estamos acostumbrados. ¿Qué sueldo para los jugadores? ¿Y con el fútbol para todos? ¿Pero los jugadores? Ah, no, ¿dónde van a pagar el fútbol para todos? Por favor. Niegan la realidad, la negaron 12 años. La la tiene enfrente y no la la tiene. El Estado presente dejó 12 millones de pobres. Es otra barbaridad, es una barbaridad absoluta. Que la tiene Clarín. Absolutamente, es una barbaridad. Ahora, el Estado presente dejó 12 millones de pobres. El Estado presente quiere que esos pobres, en el mejor de los casos, suponiendo que el gobierno anterior tuvo la mejor intención, Cristina cuando decía, hay que distribuir chamucho total. En el mejor de los casos, quieren que la pasen bien. Yo creo en un país en donde no haya pobres. Donde los pobres generen la productividad suficiente para que salga de esa condición de pobreza. Ustedes quieren darle asignaciones. Ustedes quieren que los pobres, todos los días le digan, gracias, presidente, porque hoy como gracias a vos. No, loco. El pobre tiene que comer gracias al esfuerzo del padre y a la productividad del padre. Y para eso hay que sacarle la mochila que tiene, que son los impuestos, las regulaciones, toda esta sovietización que este muchacho... que Daniel ahora dice que no, pero Kicillof era eso. Dame los costos, dame los precios, yo les regulo la economía. ¿Cuándo va a derramarse la copa? ¿Cuál es el desastre que dejaron? ¿Cuándo va a derramarse la copa? ¿Cuál es el desastre? ¿Esta tasa de inflación? Esta tasa de inflación se disparó a partir de la media de los últimos meses. Teníamos una inflación alta, controlada, y había que trabajar en ese sentido. No había inflación hasta el 10 de diciembre y ¡pum! No, sí, había una inflación alta, controlada y desacelerando. Ahora se disparó, tenemos una tasa anualizada de 36%. Tenemos una tasa anualizada... ¿Quiénes son ustedes? No sé quiénes son ustedes. Tenemos una tasa... ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno? Vos, la gran macro, todo eso, todo lo que generó la rufla esta. Yo te estoy hablando de una visión de la economía que protege los intereses de la gente que está mirando, el más débil, no de lo que están planteando ahora, que es el armado, un esquema. Bueno, entonces vos tampoco me digas nosotros. Vos no sos funcionario de este gobierno, yo no fui delantero. No soy funcionario ni poderoso. Bueno, yo tampoco. Hasta el 10 de diciembre dicen que la emisión no tiene inflación. La visión económica, si vamos a decir, no nosotros ustedes, vamos a decir que vos sos ortodoxo y yo heterodoxo. Si yo vamos a dividirlo así. Sí, absolutamente, liberal clásico no me afecta nada. Bueno, vamos a dividirlo así. Ese tipo de visión de la economía, que implica también un retiro del Estado y alejarse a su... a prestar ciertos servicios básicos y nada más, lo que implica es un efecto negativo sobre los eslabones más débiles de la cadena, que son el consumidor. Pero sí, si vos dejás todo liberado a la fuerza del mercado, ¿quién gana? Gana el grande, gana el fuerte. Eso es el chamuyo de los cuentos. Pero es así. O vos ahora le querés hacer creer a la gente que va y compra 2 millones de dólares por mes. ¿Quién va a comprar 2 millones de dólares por mes? Le destruiste el poder adquisitivo. Los que van a beneficiarse de esto... ¿Dónde crees que Obama tiene uno muy distinto a este? ¿Y? Obama tiene este. La tecnología, el capitalismo, democratizó como nada y vos decís el derrame. Esto es el derrame. El derrame es la teoría que defendía en la década del 90 y así termina. Obama tiene el mismo teléfono que yo y que vos, Julia. Y déjame decirte una cosa, porque siempre se chamuyó estos dos señores, ¿no? No, pero... La emisión no genera inflación, que ese tranquilo. No es una cosa. Emistan 50 lucas por persona. No, pero llevado al extremo siempre son... Gustavo, 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 yo tengo un iPhone y seguramente Paul Singer también tengo un iPhone. ¿Seguro? No creo que haya igualdad en eso, porque Paul Singer tiene un gran nivel de ingresos. No, digo que es absolutamente diferente. Pero el más rico se compra el mismo teléfono que vos. Esa es la demostración de que el sistema derrama. No, pero solamente en cuanto al teléfono. ¿Qué sistema derrama? Eso que vos marcás, el sistema derrama. Aparte, cambiá el término, porque el efecto derrama era el término que se usó en la década del 90 para tratar de explicar un crecimiento con una desigualdad que iba creciendo y terminó todo como terminó en el 2001. Entonces, hablás de derrame, lo que estás haciendo es que la gente anticipe que va a terminar todo esto como terminó en el 2001. Ah, esa es chica. ¿Y pero qué estás usando el término, efecto derrama? Para hablar un poquito del futuro. Perdón, si me permite, para hablar un poquito del futuro. ¿Vos crees, Gustavo, que a partir del segundo semestre, con las medidas que tomó el gobierno, baja la inflación? Mirá, yo creo que a partir del segundo semestre va a bajar, ahí coincido con Agustín, en parte por una restricción en la actividad económica, y si Dios quiere, y si el gobierno hace las cosas bien, por mejor expectativa a raíz de inversiones que puedan venir. Pero si no controlan el gasto, si no controlan este desastre que generó el gobierno anterior de 7 puntos de déficit, después de una década de recaudación récord, eso hay que decirlo, ¿dónde está la guita? Yo la quiero ver, no la vi y la quiero ver. Si no arreglan eso, vos no tenés inflación alta. La inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Si no lo podemos financiar el gasto público con impuestos, lo tenemos que financiar con deuda. Y si no, con emisión. No hay vuelta, no hay magia en esto, como decía la señora. ¿Ok? Entonces, o la sociedad le da permiso al gobierno y entiende que este Estado es insostenible, una tasa impositiva que es una vergüenza. Pregúntale a los comerciantes, lo que pasa es que el gobierno anterior viajaba tanto de helicóptero que no sabía ni dónde quedaba un Maxi Kiosko, pero a Kicillof lo hubiera venido muy bien haber manejado un Maxi Kiosko, creo que manejó uno y lo fundió. Pero le hubiera venido muy bien estar atrás de un ratito. Había una foto de Axel que iba con el changuito, ¿te acordás? ¿Quién? Que se rieron mucho, salió en la tapa de revista, estaba Axel con los... No, me parece que Axel es un tipo como un... Sí, sí, está bien. No, el helicóptero no había conocido. No, está bien, está bien, está bien, listo, ahora Popular y Nacional. Le encanta eso, tiene nombre de Popular y Nacional y es como que se excitan, es una cosa loca. Si no controlamos y no resolvemos el desastre impositivo, el desastre de gasto público que tenemos, podemos convivir con este problema mucho tiempo. Al gobierno anterior esto le gustaba, porque total, la inflación era culpa de otro, Moreno pisaba, Kicillof controlaba, Costa apretaba, listo, más o menos lo resolvía. Yo quiero un país donde no haya inflación, donde los pobres se ganen la vida con su propio esfuerzo y no dependiendo de la estampita de Cristina, de Macri y del presidente de turno. Me pasa una vergüenza eso. Eso es dignidad, eso lo llamaban dignidad, una cosa increíble. Eso vos estás partiendo de la idea de que hay igualdad de la oportunidad, de que el mercado lo mismo... Creo en la oportunidad de la gente, porque la gente está generando la productividad. El 60% de los salarios son impuestos, el 40% de los alimentos son impuestos. Bajémosle las mochilas a la gente, porque la estamos aplastando. Y la estamos aplastando porque creen los funcionarios que ellos son más sabios, más sanos, más buenos, y le sacan la guita a la gente y le distribuyen en otras cosas. Y ahora estamos viendo dónde le distribuyen la guita. Atrás de esa idea está el achicamiento del rol del Estado. Si vos eliminás impuestos y los desfinanciás, tenés que recortar el gasto público, que es lo que vos querés, y eliminar el rol del Estado. Bueno, por eso, son dos visiones completamente distintas. Una es la de un proceso de desarrollo, de crecimiento, donde el Estado está presente, actúa sobre la economía y protege a los más débiles. Y otra es la idea de la libertad de mercado. Cuando vamos a la idea de la libertad de mercado, y a un esquema financiero especulativo como se está armando, porque la verdad que vos hablás de la producción, y qué sé yo, en el discurso, pero con tasa de interés de 38% a 30 días, no sé qué producción pretende en la Argentina. Si te gusta tanto el Estado presente, que esté presente en la rotonda de tabladas, que el tipo no puede ir a laburar por los servicios que hayan. Las inversiones en la Argentina, estamos frente a una salida de capitales masiva. Presente en la marchita. Le pido a los dos una interrupción, porque vamos a leer algunos mensajes de la gente. Bien, a ver qué dicen en el hashtag, no me alcanza. Busco precios, pero igual no me alcanza. Tu sinceramiento me vacía los bolsillos, dice Nicolás Hidalgo. Nati dice, no llego a fin de mes y trabajo dos veces más. ¿Qué más? Guise, no sé, dice... Guise, 10.000. 10.000 tenía de gastos promedio o se fue arriba de 15.000 y ya no puedo ahorrar. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo en la mesa, ¿no? Que los aumentos son tremendos. ¿A quién le alcanza, dice Andrea? Nos estamos privando de todo lo que vamos a cuidar. Bueno, algunos mensajes. Bueno, ahora vos, Gustavo, yo estoy de acuerdo en algo que la gente, bueno, pueda generar su propia riqueza, ¿no? ¿Por qué se dispararon también los despidos? Y te hablo del sector, hablemos del sector privado. Ah, sobre eso me permites algo, te interrumpo. Porque ahí dijo algo Macri interesante, que yo no sé si es verdad, pero Macri dijo, según los datos que tenemos del Estado, del Estado, creo que habló del ANSES, de la FIP y demás, no hay tal 100.000 despidos. Digamos, de alguna manera, lo que hizo Macri fue negar la existencia de 100.000 despidos entre, o más relacionados con el sector privado. Con lo cual, yo hablé con el hombre de Tendencias Económicas, el que hizo el estudio, dijo, yo hice el estudio leyendo el diario. No, acá lo que hay es una cantidad de despidos del sector público, que son reales, y los vimos todo este tiempo. Sí, pero ¿es real los 80.000 despidos en el sector privado? Mirá, hay estadísticas que dan cuenta de 50.000, más o menos, 49.000 y pico, ahora estaba un poco arriba de 50.000. Eso de la construcción sí lo confirmó el... No, no, yo te digo del sector público, del sector público, con fuentes chequeadas, incluso estamos en cerca de 50.000. Ahora, después... Mucho, eh. La gente de arte no dice eso, eh. A nivel nacional, provincia, municipio... Sí, sí, con todo no dice eso. Todo está llegando a 50.000. Pero además, en el sector privado, más allá de los datos, porque si no vamos a hablar de la construcción, en un momento salió 50.000, sí o no, pero no importa. Más allá de eso, lo que vos tenés que si vas a la lógica esta que acabamos de ver, macroeconómica, donde se achica el poder adquisitivo, cae el consumo, cae la demanda, indudablemente va a haber despidos. Y además, una de las grandes ideas brillantes que se les ocurrió para frenar el proceso inflacionario, es la apertura a las importaciones para disciplinar los precios internos. Si vos abrís las importaciones para que compitan con la producción nacional, en un esquema donde además se contrae el consumo y la demanda, vas a tener más caída todavía. Entonces, ese es el esquema al cual vamos, y eso va a implicar más despidos del sector privado hacia la segunda mitad. Por eso es que coincidimos en la idea de que puede haber una desaceleración inflacionaria, que no quiere decir que van a caer los precios, quiere decir que van a seguir subiendo a un ritmo menor al que lo están haciendo ahora, que es una locura, pero a costas de pérdida de puestos de trabajo, lo cual no es el ideal. Yo creo que hay que tratar de ponerse como objetivo cómo hacemos para frenar el tema inflacionario, que todos estamos de acuerdo, que hay que frenarlo, que hay que reducirlo, que no es bueno tener inflación tan alta, pero manteniendo el ritmo de actividad económica. ¿Qué le preguntarías a Gustavo? Por eso me marca también... ¿Qué le preguntarías a Gustavo? ¿Me pongo un rol de periodista? No, que me explique cómo es que él está viendo que va a haber una reducción de la inflación hacia la segunda mitad de año, y esa desaceleración económica, si no le preocupa, si crees que el mercado se va a encargar de que todos esos desempleados consigan los pasos de trabajo. Primero, un desempleo, el aumento del desempleo es una tragedia absolutamente. La destrucción del INDEC lamentablemente nos impide medir bien. Yo no tengo esas cifras, no tengo cifras, pero evidentemente hay una desaceleración económica y eso impacta en el empleo. Hoy por hoy creo que el sector empresario está sosteniendo en lo posible el nivel de empleo y lo que es fundamental para sostenerlo, hay dos variables que son absolutamente fundamentales, de vuelta, yo insisto, la misma cantinela, tenemos que por lo menos dar la señal de que los impuestos van a bajar, por lo menos dar la señal, yo entiendo que ahora no se puede bajar por el déficit que tenemos, pero generar un clima de negocios rápidamente, la visita de Obama, el acuerdo de los holdouts, rápidamente Argentina insertarse en el escenario mundial, hacerle entender a la gente, especialmente a los empresarios, que la locura de haber apuntado a Venezuela terminó y que tenemos otro clima de negocios para que aumente la inversión rápidamente y disminuya el nivel o los despidos que están sucediendo. El sector de la construcción se tiene que resolver lo más rápido posible. ¿Quiénes van a ser los inversionistas? No hay construcción posible con tasa de inflación. No hay construcción posible. ¿Quiénes van a ser las inversiones? Esa es parte de la herencia de estos muchachos. Gustavo, ¿quiénes van a ser los famosos inversionistas? Primero, primero, antes que nada, los argentinos. ¿Sí? Absolutamente. Sí, pero tenés que mostrarme que dentro de 5 años vas a tener otra estructura, aunque no me la hagas ahora, yo no puedo pedir en 2 días que resuelva el semejante desastre. Pero tenés que mostrarme que dentro de 5 años tenemos otra estructura positiva. Déjame de darte números. Escuchame una cosa. ¿Vos sabés que la provincia te cobra de impuestos a los ingresos brutos? Lo mismo que la tasa de impuestos a las ganancias. Pero escuchame una cosa. Somos locos. Si vos atraés capitales. Lo que se está haciendo es un esquema para atraer capitales, porque ahora apuntan también, parece, a un blanqueo después del acuerdo con los holdouts, para atraer capitales, pero con un perfil completamente especulativo. Pero eso es un error. ¿Cómo vas a atraer... Bueno, pero eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Cómo vas a atraer inversiones si se debilita el tipo PyME? Si se debilita... Claro, pero el tipo PyME... No, al contrario, al contrario. El tipo PyME se lo trató de aclarar. Faltó muchísimo, faltó muchísimo. Pero no es esto, donde le abrí las importaciones y la competencia. Ahora, un tipo PyME del GBA, como vos decís, donde se le abre la competencia de las importaciones, donde se debilita el mercado interno por pérdida por adquisitivo, ¿cómo va a invertir? Lo que va a hacer va a blanquear determinada cantidad de capital para ponerlo en una bicicleta financiera, donde la tasa de interés es 38% a 30 días. Esa se la sufro todos los días. Bueno. Esa debilidad del poder adquisitivo es una debilidad que ya estaba antes del 10 de diciembre y se blanquea cuando dejan de emitir. Si Macri se pone a emitir, esa debilidad del poder adquisitivo se corta. Porque ustedes creen que imprimiendo billetes y repartiéndole a los muchachos todos 50 lucas por día, resolvamos el problema. Y la genialidad de este gobierno, ¿cuál es? Lo mismo, pero en vez de emitiendo dinero, emitiendo deuda. Hoy no tiene otra alternativa, macho. Hoy el trago es feo. Son los dos vasos feos. La deuda o bajar el gasto. No bajemos el gasto o sumamos la deuda. No tenés vueltas. Bueno, vos me imagino que no coincide tu visión ortodoxa de la economía. Vos querrás cortar el gasto. Te parece mal de vueltas en el gobierno. A mí me gustaría que resuelvan este problema del 2016, que es coyuntural. ¿Sabés qué pasa? Resolviéndolo con deuda y plantearle a la sociedad, señores, este Estado es insostenible. ¿Sabés qué pasa? Si vos vas a ese esquema, hay que discutirlo. Si vos vas a ese esquema, terminamos a final del camino con una economía endeudada, si un beneficio tuvimos, lo más importante del último tiempo, que estaba desendeudada, en dólares. Eso es falso. No, no es falso. En dólares, en manos de acreedores internacionales. Porque le podías chupar el valor de los jubilados. En pesos. No, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿qué importa? Es un tema contable interno. Quedó bien con el fondo, pero los jubilados les... Contable interno. Vas a tener una... Sos divinos, ¿eh? Sí, pero escuchame. Te llevo a la mesita de luz. Sos un fenómeno. Si vos transferís cuenta plata de una cuenta tuya en un banco a otra tuya en otro banco, ¿cuál es el tema? Sí, al jubilado interno. Ese es el otro banco. ¿Qué tiene que ver? Ah, ¿qué tiene que ver? Ahora, pero hay una cuestión dinámica a lo largo del tiempo. ¿Qué tiene que ver? Esa simplificación que hacen de la economía para meter mensajes confusos del otro lado. Bueno, si la economía es como tu casa. Si gastás más de lo que seas, no es como tu casa. ¿Para qué fuiste a la universidad? Estudiaste no sé cuántos años y es lo mismo que tu casa. ¿No hubieras hecho nada? Fue en la universidad para abrir esta reunión con vos. ¿Ustedes fueron a la misma universidad? ¿Fueron a la misma universidad? No sé, yo hablo de Buenos Aires. Yo fui a la católica. Ah, ¿y vos, Agustín? Me gustaría preguntarle un referente en economía que no sea Adam Smith a cada uno. ¿Qué hay? Ludwig von Mises, Juan Bautista Alberdi. Lo tenemos acá. Juan Bautista Alberdi. Bueno, tengo más mensajes. A ver, no me alcanzas el hashtag. Ya no basta con una profesión y un laburo estable. Hay que hacer recortes y recortes para llegar a fin de vez. Dice Miriam. Mabel dice, en el chino, para comprar el postre, dejé el yogur para comprar solo leche. Ay, qué tristeza. Bueno, hasta ahí o hay más. A ver, tenemos un montón. A ver, dice Gabriela. La única verdad es que la realidad, yo pagaba. ¿60 pesos? 60 pesos el kilo de carne y ahora 140. De Luz, 187 contra 530. Francisco dice, para pagar los impuestos para la nafta y la comida, está acercándose a hacer un lujo. Perdón, veo mal de lejos. Sí, lo voy a leer yo si no te ofendés. Es que escribe Mayupur. Perla dice, Macri, soy jubilada. Años anteriores había inflación. Me equilibraba mi sueldo, me alcanzaba para vivir. Ahora no. Ahora no. Mucha inflación. Bueno, la gente también no se molesta en poner los puntos, ¿no? Está bien. Que ahorre los puntos. No, no facilita la lectura. Desde que asumió Macri perdí de mi sueldo 2.000 pesos y todavía no me vino a la luz. Ja, ja, no me alcanza, dice Sandra. Pero bueno, acá nadie niega esto que está ocurriendo. Que el impacto del poder adquisitivo ha habido. Vos fijate que hubo un aumento de asignaciones universales por hijos y jubilaciones de 15%, que ya está, ya se evaporó. Los últimos cuatro meses subió más de 18 y pico, medida por Ciudad de Buenos Aires y por San Luis, que es lo que el gobierno dijo que hay que considerar hasta tanto el INDEC vaya a tener un índice. Bueno, entonces eso es lo que hay que atender. Y quedó que vos le hiciste una pregunta a Gustavo, que Gustavo te haga una pregunta a vos. No, a jugar al periodismo. ¿Qué autocrítica hacen de estos 10 años y cuánto de lo que tenemos es herencia recibida o invento de Macri? No, autocrítica, perdón, muchísima. Yo creo que faltó en términos de política industrial, que se hizo mucho, pero que faltó mucho en términos de política industrial. Desarrollo de un entramado de industria nacional y pymes mucho más fuerte. Se tendría que haber avanzado mucho más en desconcentrar mercados para no tener hoy los mercados concentrados que tenemos. Por eso liberar al mercado hoy creo que es un problema grande. En materia de política energética creo que debería haberse hecho mucho más para no haber caído en los errores que se cayó. Y por eso hoy tenemos el déficit que tenemos y la situación de restricción externa. Nos tiraron una mochila con la energía. No, no. Hay un montón de cuestiones que hay que asumir, que fueron errores, que habría que haber trabajado de otra manera. Hicieron un modelo que funcionaba de 25 a 25 grados. Más allá de eso. De 15 a 25 grados. Con todo eso vos estás. Cuando decidieron hacerse cargo del gobierno todo eso estaba. No había nada oculto. Vos sabías que tenías un problema energético, que eso te creía un problema de escasez de divisas. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo lo tratás? ¿Esta forma que se está armando de cuestión financiera, de que se hace un ajuste donde pagan los de menos recursos? Y la verdad que no es el ideal. Yo creo que habría que ir por otro lado, con un rol fuerte del Estado, con un proceso de desarrollo donde el Estado cumpla el rol de proteger a los más débiles. Y donde haya una cuestión vinculada con la economía real y productiva, y no esté armado de especulación financiera. Pero les digo que Macri, en uno de los reportajes, confirmó que ahora nomás se viene aumento en transporte y aumento en gas. Lo confirmó. No dijo cuándo, pero dijo va a ser en estos primeros seis meses. Y el impacto de lo de la luz es terrible. Sí, sí, claro. Bueno, por eso. Y eso tiene... Y además vienen dos aumentos más. ¿La gente lo va a aguantar esto? No, absolutamente. Yo entiendo... Ah, a mí me duelen los aumentos. Yo soy industrial. Yo sé lo que es pagar la cuenta de luz. También sé lo que es no tener luz, ¿no? Y andar aquí dando equipos generadores. No sé si vieron la geografía de las ciudades con equipos generadores. Bueno, yo sé lo que es eso. Sé lo que es pagar una quincena, sé lo que es pagar estos aumentos que están viniendo. Absolutamente son un desastre. Ahora, la pregunta es qué alternativa tenía. Tenía un montón de alternativas. En fin, vamos, loco. No, no es ese. A la maquinista. Pero vos escuchás las propuestas que se hacían desde el espacio de economistas. Tanto de Scioli, mirá lo que te voy a decir, como de Frente Renovador. Y las alternativas eran completamente diferentes. Completamente. Iban mucho más vinculadas a lo productivo. A un gradualismo que tenga control de las variables macroeconómicas. ¿Se podía avanzar gradualmente? Obvio que sí. Y era el camino que había que seguir. Por favor. ¿No había espacio para avanzar más gradualmente? En noviembre del 2015 las economías regionales estaban muertas. Sí, no estaban muertas. Tirábamos producciones al piso. Yo creo que no podemos negar tampoco la realidad. El desastre que ha dejado la macroeconomía. ¿Qué se hizo por las economías regionales? ¿Se eliminó las retenciones? Y hoy están peor de lo que estaban porque el traslado a precios fue más fuerte. Se eliminó las retenciones. Hoy tienen un tipo de cambio que es un poquito más competitivo. Con un traslado a precios que fue más alto. Sí, sí. Y es un desastre también eso. Bueno, pero entonces, ¿qué se hizo por las economías regionales? No se hizo nada. La cacerola la pusieron ustedes. Está bien, pero vos decís, en diciembre las economías regionales estaban mal. Estoy de acuerdo. Yo sé, viajé por todo el país el año pasado, estaban mal. Ahora, lo que hicieron, están peor. Pero hoy no tenés, por lo menos, no tenés un pibe que tiene el toddy marcado acá diciéndole qué es lo que tiene que hacer, que estaba en la Secretaría de Comercio. No, pero son chicanas ridículas. No, chiquitos, es el centro de estudiantes que jugaron a hacer pichones de tal. Pero la verdad, en lugar de ir con un argumento, me vas con eso, qué sé yo. Pero además, háblalo con él, yo qué tengo que ver. ¿Entendés? En vez de ir con un argumento. Ahora no tenemos nada que ver, ¿eh? Yo no lo voté, a mí no lo voté. No, pero si vos me decís a mí, que fui secretario de Comercio y me querés decir cosas, decímela. Yo no fui, en algún lugar, en algún momento, fíjate, sentate con Augusto y hablálo con él. Y quiero pensar... Lo que yo te estoy diciendo es que, en lugar de poner argumento frente a la que te estoy argumentando, me está diciendo que tenía el toddy marcado. Pero vos le estás diciendo al veterinario que es un problema sacar los gusanos del perro. Y estamos en esa situación. No, pero hablemos de economía, porque siempre los economistas de la ortodoxia, históricamente, fueron a eso de, esto es como sacarle los gusanos al perro, esto es como mandar un centro y cabecear de palomita. No, no es como nada de eso, porque si no, el mensaje del otro lado que está hablando no entiende nada. Parece que es una simplificación que se le hace a alguien que quiere ser su amigo y generar empatía y en realidad lo que le está vendiendo es un buzón enorme. Después de hablar, hablando de buzones, la única fábrica que funciona... A ver, vos decís algo y no podemos cerrar. No, no voy a decir nada, voy a decir que en el ranking de las discusiones que han habido en este programa, este está número uno. Gracias. ¿Está bien? ¿Está coincidido? Yo ya estaba esperando. Entre el toddy y el centro de palomita. Yo ya estaba extrañando un poco de... Mira, está rankeando primera, así que muy probablemente los vamos a volver a invitar y la seguimos. ¿Les parece a los dos? Gracias, muy amable. Gracias por la visita.